Hola, bendiciones, les saludo en el amor de Cristo, amén, en la paz de nuestro Señor Jesucristo, me presento, soy el pastor evangelista Mauricio Lago de acá de Chile, amén Quiero darle a conocer un viaje a evangelismo aquí en Argentina al Chaco, amén Así que la Iglesia Evangélica Unida me ha invitado para poder estar cuatro días de campaña Amén, que va a ser el día jueves 19, viernes 20, sábado 21 y domingo 22 de octubre Ahí en la ciudad del Chaco, amén, en la Pampa del Infierno, amén Así que ahí vamos a estar predicando la poderosa palabra, amén A donde la dirección es, gloria de Dios para siempre, la dirección calle Juan José Castelli La Ruta 5, la Pampa del Infierno, amén Los pastores que me han invitado, los anfitriones que son encargados de la Iglesia de allá de Chaco El pastor Walter y la pastora Rocío Junto a mi amada, junto a mi esposa, vamos a estar visitando esos lugares Esos días de campaña, vamos a estar predicando la poderosa palabra Cuatro noches de poder estar compartiendo palabra de Dios Así que Dios les bendiga y Dios les guarde y muchas bendiciones Amén, Dios les bendiga Que la lluvia va a caer Yo veo una pequeña nube Del tamaño de la mano de un hombre Y esta es la señal Que la lluvia va a caer A llover A llover Que abre las puertas del cielo A llover A llover